Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de Forza Motors porque vuelve el año siguiente, o sea 2023 y ahora luce más realista que nunca y bueno, como sabemos la compañía Turn 10 Studios reveló la primera demo de su nuevo Forza Motorsport con un nivel de detalle y daños enfermizos que se podrá disfrutar en la Xbox Series X y S y también a través de PC y bueno, hablemos de aquello, bueno, pasaron ya 5 años desde que se lanzó el Forza Motorsport 7 hasta el momento la última entrega de la franquicia de conducción en el circuito de Turn 10 Studio ya que también está el Forza Horizon de mucho abierto más enfocado a la carne ese videojuego fue lanzado en la pasada generación de consola de la Xbox One y en Windows 10 y bueno pero ya estamos en 2022 y ya se tiene asentada a la Xbox X y S y eso significa volver a sacar un Forza Motorsport para mostrar todo el potencial de esta nueva bestia y luego de ver la primera demo, incluso usando la tecnología Ray Tracing en tiempo real del nuevo Forza Motorsport que va a llegar a las consolas de la Xbox Series X y S y también a PC y le encantaría a todo el mundo que el tiempo avanzara bastante rápido para llegar rápidamente hasta su lanzamiento en la siguiente primavera europea de 2023, bueno, también de Estados Unidos como muestra el nuevo video mostrado el reciente fin de semana los jugadores van a poder experimentar carreras con una resolución 4K extremadamente detallada no solamente las piedras y el asfalto agrietado los que suman a la inmersión el trailer además mostró compartimentos del motor increíblemente realista con detalles sorprendentes con envoltura térmica, fibra de carbono, hebillas, pernos y conexiones incluso las carcasas posteriores en los accesorios del arnés están replicadas filmente se ve bastante bien pero Turn 10 Studios promete que los cambios más grandes se van a sentir en la pista de carreras bueno, un actualizado motor de colisiones va a permitir que los vehículos intercambien pinturas y luzcan heridas de guerra con mayor realismo aunque no parece que puedan hacer que los paragolpes o parachoques como quieran decirles se rompan o conviertan los prototipos de EPI en coches convertibles los rasguños y las magulladuras parecen mucho más profundos que nunca en esta nueva entrega un aspecto en el que este videojuego ya parece que dará un par de lecciones a su gran rival el reciente Gran Turismo 7 también existe un motor de física de conducción revisado las nuevas sensaciones que traerá este nuevo Forza Motorsport deberían destacar características adicionales como la gestión de combustible en los cambios de neumáticos así como la capacidad de elegir finalmente diferentes compuestos por cierto, estos son los mejores neumáticos deportivos y bueno, la temperatura ambiente también afectará la temperatura de la superficie de la pista y Turn 10 Studios asegura que a medida que se coloca más goma el comportamiento también del mimísimo coche también cambiará bueno, para agregar realismo a su escenario virtual Forza Motorsport utilizó fotogrametría y escaneos de materiales en 3D para generar también pastos, rocas, malezas y nubes al juego mientras que juegos como Gran Turismo 7 solo ofrecen la mejora visual del circuito de rayos durante las repeticiones y modos de fotografía específicos Forza Motorsport puede hacerlo todo el tiempo incluso cuando uno está usando el automóvil que tienen delante como freno en la curva número 1 Forza Motorsport se lanzará en las consolas de la Xbox Series los modelos X y S y MPC en algún momento de la próxima primavera europea y estadounidense el año siguiente, o sea, en 2023 los precios y paquete de pedido por adelantado todavía no fueron anunciados pero se incluye con la suscripción a Xbox Game Pass donde se podrá jugar desde su lanzamiento y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me dice